x más 4 igual a 1 x menos de igual a menos 6 con que es un resumen ya esto es nuevo hasta ahora hemos dado ni o ni cation y ahora vamos a ver oxidos vamos a ver tu ves esto no? que hago? que es lo que no sabes hacer de aqui? no si es para ella ah que eso no es para mi no no pero tu sabes hacerlo o no? si es una ecuación si si como es? despejar la x si y que da? 4 más 1 no? 4 más 1 no? 4 más 1 por que? entonces los demás puedo suponer que lo ha hecho a voleo no? a voleo no porque para que lo copie mira lo que ha hecho en los otros es lo mismo si lo ha hecho bien pues entonces va 4 menos 4 igual a a 4 menos 1 y da el resultado y seria una regla lo que esta sumando pasa restando el 4 esta sumando pasa restando 1 menos 4 11 menos 4 10 menos 4 entonces 1 menos 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 menos 4? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Ah, vale, me creía ¿Has visto tú? ¡Qué rápido! ¿Has visto tú qué rápido? La tengo porque me equivoqué Me lo iba a comprar para disfrazármelo Benny, yo creía que era de plástico Pero que va, eso corta Venga, ¿esto qué sería? X igual a ¿Qué pongo? 2 Imagínate que soy tonto No sé lo que tengo que escribir ¿Más 2 más 6? No ¿Pero si estás recando? ¿Pasas tomándolo? ¿Sí? ¿Entonces? ¿Entonces? Vuelvo a decir, ¿qué escribo? 2 más 6 No ¿Y el 6 por qué lo cambia? ¿El 6 por qué lo cambia? ¿Por qué lo cambia? Eso digo yo Si lo has cambiado ¿Aquí es menos 6? ¿Tengo que poner más 2 menos 6? No Porque complica las cosas Quiero decir, el 2 Está aquí, lo pasa aquí detrás O sea, va a ver que lo puedo pasar delante Pero ¿Y menos 6 más 2 cuánto es? Ya sé Menos 6 más 2 Menos 8 Menos 4 Yo creo que A ti te falta que te deis clases y huyas más Y ya aprende más rápido Y aquí Lo que tienes que hacer es darle la vuelta Tú puedes ponerle las cosas En el orden que tú quieras ¿Vale? ¿Entonces cuánto sería x? Yo puedo poner Si pones 5 igual a 5 menos 4 Yo puedo darle la vuelta Y pones que x menos 4 es igual que 5 Que es lo que he puesto aquí Y ahora esto ya sabes hacerlo tú Pero dime que pongo Imagínate que soy tonto No, no Quiero que me especifique Todo lo que tengo que poner Que sí que es 9 Pero Tengo que poner La cuenta que tengo que hacer ¿5 más 4? ¿5 más 4? ¿5 más 4? ¿5 más 4 o 5 menos 4? ¿5 más 4? ¿Por qué? ¿No te está enterando de nada? Bien, empezamos otra vez No, es que no te está enterando ¿Lo haces a voleo? Es que no sé Que no lo pillo A ver Que no pilla el que Me dice No lo pillo No, es que no lo pillo que es lo que no pilla a ver que es lo que no pilla que es 5 esto es el enunciado del ejercicio y ahora tu tienes que hacerlo tu tienes que despejar el valor de la x yo solo te doy una regla aquí hay dos miembros, este y este y lo que está en un miembro restando pasa al otro sumando entonces esto sería 3 más 1 el menos 1 está aquí en el primer miembro y pasa al otro como más 1 ¿y cuánto da? 3 más 1 ahora x menos 2 igual a 3 el menos 2 pasa sumando 3 más 2 5 y es verdad que 5 menos 2 es 3 x igual a 4 menos 3 pasa sumando más 3 x igual a 4 más 3 es 7 para mí yo hago una metáfora esto es un río el río del amor y lo que está aquí restando para mí los números negativos son tía y los positivos son tío entonces lo que está negativo cruza el río el río tiene el poder de cambiar sesos tú cruzas el río y cambias de sesos menos 1 cambio de sesos más 1 menos 2 cambio de sesos más 2 menos 3 uuuh me sale pisilla más 3 entonces 5 más 2 7 6 más 3 9 5 más 4 9 3 más 2 5 correcto y aquí pasa al revés el más 1 que es un tío cruza el río y se convierte en tía 2 menos 1 1 4 menos 2 2 yo es que he visto el imperio contraataca cuando empiezo algo lo tengo que terminar bueno que tú crees que lo has pillado que tú crees que lo has pillado ahora si te pongo como número al revés ¿qué te pongo? ¿el 4 de igual a así o qué? al revés el 4 me dices ponme los números al revés son 4 al revés ¿no? eso que no que como se llama lo que tú le estás pintando a la base ecuaciones es que ya te lo expliqué te lo expliqué pero no ¿porra esto? ahora te lo vamos a poner al revés cuando tenga los poderes de espirma me colgaré el techo y lo escribiré ¿cómo molaría? no claro me cuelgo del techo estaría más azul ¿el qué? te pueden poner la X en el otro miembro da igual tú le das la vuelta le das la vuelta puedes poner este primero y este segundo y ya eso sabes hacerlo ¿no? pero ya cuando te van a volver loca es cuando te pongan esto ¿vale? ¿cómo resuelve eso? ¿eh? igual igual solo que tú te has olvidado de poner menos X es que el menos no se va los problemas no se van porque tú no los mires ¿vale? lo mismo que antes el 5 pasa al otro y me queda que menos X igual a menos 3 pero yo lo que quiero saber es X entonces si menos X es menos 3 X es igual que 3 le puedo cambiar el signo a los dos es como decir si una tía es igual que una tía un tío es igual que un tío para lo bueno repetir a ver si ahora te salen pues no te han salido y no sé si lo estaba entendiendo ¿no? y no te han salido